Uno de los proyectos presentados por el alcalde de Arauquita al gobierno nacional para que sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo es que la vía Arauca-Zaravena sea del orden nacional. Bueno, aquí tenemos unas propuestas que son de carácter regional, que nos integran a todo el territorio, como por ejemplo la elevación a vía nacional, el eje que articula Arauca-Arauquita-Zaravena. Hay que ser realistas, el departamento no tiene y posiblemente no tendrá en las siguientes administraciones los recursos suficientes para poder intervenir de manera integral este eje vial. Entonces es importante que esa responsabilidad la asuma el gobierno nacional, elevándola a una vía de primer orden. El alcalde del municipio de Arauquita, Talibar Torres, también le solicitó al gobierno nacional que Arauca sea incluida en una zona de desarrollo agroindustrial. Otra apuesta importante es considerar Arauca una zona especial de desarrollo agroindustrial. Nosotros somos productores de materias primas, plátano, cacao, arroz, carne, leche, pero tenemos cero transformación en el territorio. Tenemos que pasar de materias primas a un valor agregado a través de su transformación. Tenemos una planta de lácteos en Arauquita que está próxima a perturarse, pero que en esta fase en que se encuentra necesita de un esfuerzo, un refuerzo mayor del gobierno nacional para pasar solamente de cinco productos que vamos a procesar a tener el producto que realmente le va a dar la sostenibilidad en el tiempo, como es una planta pulverizadora o una planta de larga vida. También le exigió que autorice la construcción de un puente internacional entre Arauquita y La Victoria en esta zona de frontera. Tenemos también otras apuestas de carácter regional, como son los puentes de integración binacional. Planteamos el puente de integración binacional nuevo en el municipio de Arauquita, puesto que en esa articulación entre las capitales de Quito, Bogotá y Caracas, su eje de comunicación más cercano se encuentra en el municipio de Arauquita. Se colocamos un camión en el municipio de Tame y lo traemos por la vía nacional, puente internacional y lo llevamos hasta Caracas. Y ese mismo camión lo colocamos en Tame por el eje vial Panamá-Ahuachí-Carauquita y pasamos al otro lado y lo ponemos en Caracas. Estamos haciendo un ahorro aproximado de 180 kilómetros de distancia. Eso, en términos de recursos de combustible, hay un ahorro importante, en tiempo hay un ahorro importante y por tanto hace que el transporte de mercancías a través de este eje de comunicación sea mucho más eficaz por esta propuesta de puente internacional por Arauquita. El burgo maestre presentó el proyecto de la terminación del nuevo hospital de San Lorenzo para prestar un mejor servicio en esa localidad. Otras apuestas ya más locales tienen que ver el hospital nuevo de Arauquita, un proyecto que tiene viabilidad técnica por el Ministerio de Salud. Otra apuesta es justamente la comunicación del eje vial Arauquita-Huachí-Cara-Panamá, un proyecto supremamente importante para nosotros. Otra apuesta es la defensa longitudinal del casco urbano de Arauquita y también una segunda fase de la Universidad Pública en Arauquita. Ya saben ustedes que estamos construyendo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pero vamos por una segunda fase que es el Centro de Investigación e Innovación Orientada a la Producción. Muchas fueron las necesidades y peticiones presentadas por los alcaldes de esta región del país, pero ahora hay que esperar cuáles serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¡Gracias!